El horno Quiero recuperar un poco ese rumbo Primero porque es más práctico, es más corto, más simple para hacer Y segundo también como para mostrar algunas variantes diferentes De lo que se puede llegar a mostrar en un canal como este Si bien los últimos videos han sido muy turísticos Este que es un vlog no está tampoco tan alejado de eso ¿Y por qué? Porque básicamente lo que voy a hacer es mostrar una opción de alojamiento Una opción que jamás se les hubiese cruzado tal vez a muchísimos de ustedes Una opción que seguramente cuando vieron la miniatura se habrán cargado de prejuicios Como decían, no puede ser, o eso es muy chico, te va a sacar calor Un montón de preguntas que voy a tratar de respondérselas en este video En mi vida he dormido en hosteles, hoteles bastante buenos y bastante malos Carpas, hasta inclusive he dormido bajo un árbol en una terminal de Omnius Que bueno, eso es una historia que les contaré otro día Pero en el día de hoy vamos a dormir en lo que ustedes están viendo en este preciso instante Vamos a dormir adentro de containers A ver, si por algún motivo no lo sabés te cuento que un contenedor O como acá lo llamamos container Es un recipiente de carga que se usa en el transporte marítimo y o terrestre Y se trata de unidades estancas, es decir que todo lo que vos le metas adentro Bueno, va a protegerlo de todas las cuestiones climatológicas La gran mayoría de los que conocemos son de acero autopatinable Que es un tipo de acero realizado con una composición química Que hace que su oxidación tenga unas características particulares Que protegen al contenedor de todo lo que es la corrosión atmosférica Y lo mejor de todo es que casi no pierde las propiedades mecánicas Es decir, todo, o sea, lo fortachón que ustedes ven en el contenedor Bueno, eso no se pierde Ojo, no siempre pasa, algunos contenedores vamos a ver que están bastante oxidados Bastante rotos, bastante corroídos, pero bueno, nada es infalible Habrán notado si alguna vez pasaron por algún puerto Que independientemente de los colores, estos contenedores parecen casi todos idénticos Al menos en tamaño Y digo casi porque la realidad es que hay de diferentes tamaños Pero están todos normalizados, por eso es frecuente que nos parezca que son iguales Y todo esto para poder hacer la operativa, el movimiento en si del contenedor Mucho más rápido, mucho más práctico y por ende menos costoso Los que nosotros solemos ver seguidos son los que tienen un largo de 6,10 metros O los de 12,19 metros Que justamente es el caso del que vamos a ir a visitar Ahora próximamente manquen un cachito esta info y lo vamos a ir a visitar Ojo, como comenté recién uno de estos de lejos y estos bichos parecen no todos iguales Como mencioné recién, tienen diferentes tamaños Pero además también tienen diferentes características según el tipo de contenido que vaya a tener adentro Porque puede pasar que una carga necesita que el contenedor esté cerrado herméticamente Otra que por ahí tenga refrigeración o ventilaciones O hasta inclusive pueden llegar algún tipo de químico que necesite que internamente el contenedor tenga algún proceso Para poder justamente hacer que este químico no sea peligroso Como dato histórico, para no perder la costumbre Les cuento que mucho tiempo antes de que existan los contenedores las cosas se transportaban Obviamente no, había que transportarlas en barcos y camiones De igual manera, no es que los barcos nacieron con los contenedores Solo que la operatividad de las cargas y descargas tenían que variar todo el tiempo Porque entiendan esto, la forma en si de los cargamentos eran todos diferentes Ojo, ahora también lo son, pero al ponerlos en estos cubos hermosos, milagrosos, todos bastante iguales El operador de esas grúas que muchas veces vemos en los puertos No tiene que andar pensando o inventando una logística para poder moverlos sin dañarlos Y todo esto surge de un tal Malcolm McLean Estoy mejorando esa pronunciación, guacho Más o menos por el año 1952 Quería transportar alguno de sus camiones en un barco Ah, aclaración, el tipo tenía camiones La empresa de camiones Pero a ver, imagínense los camiones de esas épocas No tenían contenedores, pero sí tenían Bueno, sí, contenedores, eran como cajas lo que tenía atrás Pero todos adheridos, por así decir, al chasis del camión Entonces cuando Malcolm acomodó los camiones Se dio cuenta que la verdad no había mucho aprovechamiento de espacio Y ahí fue cuando se le ocurrió esta brillante idea Y dijo, che, ¿viste la caja del camión? Sí, bueno, separa la del camión, sacala del chasis Dichas cajas las acomodaron en los barcos y dijo Ahora sí, papá Y así fue que en el año 1956 se compró dos barcazas T2 de la Segunda Guerra Mundial Las modificó y las adaptó para llevar contenedores Y de esta manera fue desarrollando una empresa que con el correr de los años le fue bastante, bastante rentable Y para el final de los 60 ya tenía 27.000 contenedores, 36 barcos y ya tenía acceso a 30 puertos del mundo Bastante bien le estaba yendo a Don Malcolm El punto al que quiero llegar es que este invento cambió todo, lo cambió todo Cambió la manera de cómo vemos el transporte marítimo, el transporte terrestre inclusive Porque este Don Malcolm que hizo, primero normalizó las medidas que les había comentado antes Y los patentó de manera libre Y usualmente cuando un diseño es libre, es gratis, casi que todo el mundo lo hizo Y dicho y hecho, pasó eso, todo el mundo empezó a meter en contenedores lo que sea que quiera transportar Se dice que para el año 2019 había 795.947.290 contenedores ¿Te parecen pocos? Y entiendan esto, todos estos contenedores no es que los puedes usar un tiempo infinito No, no, tiene una vida útil que más o menos oscila entre los 7 y los 14 años Vamos a hacer este ejercicio, vamos a ir 14 años atrás y ver cuantos contenedores había en uso en ese momento Y ese número que están viendo ahí es la cantidad de contenedores que hoy día no sirven A ver, o mejor dicho, sirven pero si alguien los reutiliza Y eso es lo que actualmente está sucediendo La verdad yo no tenía idea pero esto está siendo tan frecuente Que hasta le pusieron un nombre Se llama Cargo Textura Que básicamente y en resumen son las construcciones hechas con contenedores marítimos Pero bueno ahora que entendimos un poquito el origen de todo esto Para que no parezca que solamente estamos viendo un tacho amarillo Vamos a ir a ver qué tan piola es esto por dentro Hola Y yo pensé que me iba a librar de vos Bienvenidos a mi dulce hogar ya quisiera Yo sé que muchísimas personas, muchísimos de ustedes tendrán el prejuicio de que este lugar es como muy chico Lo ven de afuera y por las dimensiones que es de 2 metros 40 de ancho por 12 metros de largo Pareciera como que no es, no es bastante grande No sé qué opinabas vos antes de entrar Si yo pensé que iba a ser re chiquito y que vamos a estar como muy apiñados Pero la verdad que hay bastante espacio y es muy cómodo por lo que se ve ¿Ustedes escucharon la misma palabra que yo? Dijo apiñados Muy bien como para que noten un poquito la capacidad Entiendan, miren el ancho Si querés Pequi acercate así notan un poquito la cuestión tamaño La verdad que en el lugar es un trabajo bastante piola Tiene su mini heladerita La verdad que el lugar está tremendamente equipado Como ven acá tiene de todo Pero bueno esto ya es más producto de los dueños en sí Lo que quiero que noten sobre todo es el tema de las dimensiones Entra una cocina Todo este cuarto sería como el... No, claramente esto no tiene living pero sí un comedor Este es un comedor como para dos personas Pero podrían poner un par de sellas más acá Y ya si pasamos un poquito más a lo que es el cuarto del medio Una sola habitación y un baño Que es lo que vamos a ver en este preciso instante Bien acá en el baño la encontramos a la Pequi que está enamorada de esta ducha Es muy linda, re moderno La verdad que sí, por lo que hablé un cachito antes encontraron una ducha que daba bien con el tema rincón, espacios Y hasta el baño es grande y cómodo Sí, se siente todo como bastante cómodo Yo pensé que íbamos a estar mucho más apiñados como antes la Pequi Pero la verdad que se ve todo bastante cómodo Y si la cámara la acompaña vamos a anotar acá En este caso es una habitación matrimonial Nosotros no somos un matrimonio No No Si me lo estás proponiendo ahora No, la verdad que no No es una propuesta para nada La cama es una cama común tradicional Por ahí es de las más chicas en el caso de las matrimoniales Y hay espacio como para colocar unas mesitas de luz No es la habitación más grande de su vida Pero es una habitación que podría estar cómodo Acá con un pequeño roperito Con cajones Si son de guardar un montón de cosas La verdad que sí, se complica Si son de tener roperos grandes Como alguien que conozco acá La verdad que se le va a complicar guardar todos Pero bueno, siempre se pueden inventar algunos muebles Algo que colgar acá o acá Yo creo que en términos de espacio A mi me sorprende Yo no quiero una casa así No, tampoco, no es que quiera una casa así Vos querés una casa así Tiene este tipo de construcción Tal vez es la cuestión de tamaño Pero bueno, he investigado y he visto en algunos casos Que hay gente que junta uno o dos containers Y se llama flor de casa En la cual las conecta una con otra Por ejemplo acá abrir una puerta que conecta a otro Y así otras habitaciones La verdad yo hasta que me enteré Hasta que averiguamos el hospedaje Para venir acá al lugar donde estamos Y encontramos esta opción La verdad que yo la desconocía totalmente Y supongo que muchos de ustedes también Debe haber algunos que digan Si, ya sabía o estuvieron averiguando Bueno, bien por ustedes Pero yo no sabía En nuestro caso las cuestiones de iluminación Y todos los servicios en realidad Agua, gas y todo eso Están absolutamente cubiertos La verdad que está bastante, bastante genial En este caso acá funciona como están viendo Ahí con una garrafa Que no sé por qué está enterrada No sé exactamente por qué Pero bueno, después le preguntaremos a la dueña No sé si todos ustedes lo sabrán Pero bueno, yo soy muy admirador de un canal Que se llama Alan por el Mundo Y tal vez en mis videos hayan encontrado Varias referencias de eso Así que en honor a Alan voy a hacer algo Que nunca hice en ningún video Pero creo que este lugar se lo merece La famosa prueba del colchón Ahora entiendo por qué lo hace Porque está zarpado Algo que muchísima gente debe estar imaginando Es que este lugar Después de estar un rato largo bajo el sol Como estamos nosotros ahora Como notarán Seguramente creen que va a pasar a convertirse en un horno Pero la verdad es que no Porque si bien esto lo que están viendo acá Es una chapa Cuando uno lo toca no está tan cálido Porque también está recubierto por una pintura bastante especial Que es para que justamente esto no suceda Y además del otro lado tenemos todas las paredes absolutamente de madera E internamente tienen todas unas capas aislantes También que hace que todo ese calor que podría llegar a ver de este lado No pase a este lado Y también como si fuera poco Tiene toda una aislación en lo que serían los vidrios Si ustedes pudieran correr la ventana notarían que es un poco pesada Y el hecho puntual es el siguiente Es que tiene vidrio tanto de un lado como del otro Todo esto hace que sea casi imposible que se transmita todo el calor de afuera A ver ninguna aislación es perfecta Esto ya lo sabemos Pero bueno si ya todo esto que les estuve comentando no fuese suficiente Obviamente como pasa en cualquier lugar del mundo Cualquier casa donde haga calor ¿Qué se hace? Se pone un aire acondicionado y listo Se acabó A ver si vamos a ser absolutamente francos Seguramente esta no sea la casa de los sueños de muchas personas Que puedan llegar a estar viendo este video Y que seguro también están viendo que la cuestión de tamaño puede llegar a ser una desventaja Más si están hablando de una familia grande Pero como ventaja tiene la particularidad de que parece que constructivamente No digo que sea sencilla pero que sea mucho más fácil de hacer que en un lugar tradicional Y lo principal que creo que muchísima gente no está notando esta ventaja Es que en caso de que tengan algún problema con el terreno donde están viviendo Pueden agarrar su casa y transportarla donde quieran En este caso está hecha sobre pilotes y justamente es por esa razón Para que si algún día los dueños de estos containers justamente les pinta irse a otro lado Siempre y cuando se tengan los cuidados obviamente de transporte Pero la verdad es que pueden hacerlo, pueden llevarlo a donde quieran Pero bueno, este lugar como les dije recién tiene unos dueños Los cuales he contactado, si no no hubiese venido acá obviamente A los cuales primero que nada les consulté Si no les molestaría que les haga una entrevista para hacerle un par de preguntas Porque tengo algunas dudas de por qué decidieron comprar esto De donde se les ocurrió, si lo habían visto ya de algún lado O por qué tal vez decidieron justamente hacerlo acá Así que bueno, vamos a hablar un ratito con Tamara Muy bien guachines, estamos acá con Tamara ¿Cómo estás Tami? ¿Todo bien? Hola Todo tranquilo Bien, vamos a aprovechar y vamos a hacer algunas preguntas Algunas dudas que tenemos sobre este emprendimiento Que la verdad que está bastante bueno Bueno, muy bien, ya te dije tu nombre pero presentes usted Mi nombre es Tamara Bueno, tenemos este emprendimiento de un alojamiento Es de contenedores que los transformamos en habitacionales O sea, en pequeñas casitas Es un emprendimiento familiar que generamos con mi esposo Y también con el apoyo de mi familia Bueno, para esta nueva idea ¿Vos ya habías estado o vivido o hecho la experiencia de vivir adentro de un contenedor O la idea surgió de haberlo visto en otro lado? Mirá, la verdad lo vi por las redes Mucho por las redes Me interesaba el tema de nuevas construcciones Que sean más funcionales También tuve la experiencia de ir a un lugar donde había contenedores Y bueno, ahí terminé de cerrar la idea que me gustaba Pero más que nada por las redes Como que algo nuevo, una construcción nueva más funcional Más práctica en todos los sentidos Bueno, por ahí los que desconocemos Y seguramente muchos de los que estamos viendo ¿En qué sentís que es más práctico? En un montón de cosas Por ejemplo, el tamaño del contenedor me parece un tamaño justo Para una vivienda Parece chico pero en realidad tiene 12 metros Por 2,40 por 2,90 de alto Está totalmente aislado por dentro Yo mostré algo antes Perdóname que te corte Si ven uno de afuera ve que es chapa Sí Está pintado con una pintura especial por fuera En el techo tiene una pintura para repeler el calor Adentro está aislado con fieltros y con fenólicos Y el techo tiene un machimbre de PVC Que se puede usar en cualquier casa Pero bueno, tiene una cámara también con distintos aislamientos Que hace que uno pueda no sufrir ni el calor ni el frío Las ventanas son con vidrio doble o de BH como se le llama Yo creo que con un aire acondicionado de los más pequeños Se puede tanto refrigerar como calefaccionar Eso hace que sea una vivienda económica también El hecho de poder llevarlo a cualquier lado O sea con una grúa Simplemente se carga en un camión Y se lleva a cualquier lado a miles de kilómetros El hecho de las cañerías al estar elevado Es muy fácil, muy práctico Se hace con termofusión, muchas cosas El mantenimiento de los sitios Al estar todo por fuera, el mantenimiento es mucho más sencillo El mantenimiento es más sencillo La verdad que le veo muchas cosas positivas Bueno, trae un piso de madera espectacular Y al estar un poquito elevado con ese piso de madera Hace que no tengas humedad Nosotros vivimos en un lugar que, bueno, es la pampa húmeda O sea, es un lugar húmedo de por sí Las casas construidas normalmente tienen desde los cimientos humedad Esto nunca vas a tener humedad Vos obviamente tenés la experiencia de vivir en una casa tradicional Con toda honestidad, como estamos hablando ¿Qué cosas crees que tal vez tiene como desventaja en comparación? Más allá de las dimensiones, que por ahí es lo lógico Sí, las dimensiones obviamente es lo lógico Vos seguramente lo vas a mostrar en la filmación Que es acotado Yo creo que una pareja puede vivir bien Nosotros lo tenemos como alojamiento Pero se le pueden hacer muchos lugares de guardado Si es una familia tipo de cuatro personas Obviamente un contenedor creo que no va a alcanzar Para una vida normal en la cual tenemos un montón de cosas Creo que eso es la desventaja Después la verdad que no sé si es porque le tengo mucho amor Pero no encuentro muchas desventajas Yo calculo que quien vea esto a lo mejor le puede llegar a agarrar ganas Y no tiene mucha idea de cómo arranca el proceso Más allá de que obviamente hay que hacer una inversión ¿Cómo se compra un contenedor? ¿A dónde se compra? Mirá, nosotros no tuvimos un proyecto Yo te contaba que no fue un proyecto tan pensado Surgió, yo la verdad que lo encontré por Facebook Hay gente que los vende, que tiene contactos con la aduana En la misma aduana Y te tienen que dar un papel Que es para homologarlos Para vos poder tenerlos como vivienda Te viene como si fuera un papel, como si fuera una patente Lo cual vos tenés que hacer todo un trámite para homologarlos Si lo vas a mover, si no, no es necesario Y se puede conseguir en muchos lugares Lamentablemente generalmente están en dólares Ronda entre 2.700 y 3.000 dólares Más o menos un contenedor El tacho sin gastar ni nada Claro, pelado parecía como estaba hoy día el galpón, ¿no? Como el que está, que utilizamos el galpón sin nada A nosotros nos pasó cuando estábamos averiguando Buscando un alojamiento Obviamente vimos la imagen, nos sorprendió Por ahí por cómo somos nosotros Como, bueno, vamos a ver qué onda, viste Hacer esa experiencia, a ver Sentís que hay gente que viene como para decir A ver cómo es esto Sí, sí, la gran mayoría viene para ver cómo es un contenedor Cómo es dormir en un contenedor Cómo es pasar un día en una casa distinta En una micro casa, como se le llama también Sí Este tipo de casa, es una casa pequeña Pero que tiene de todo Y muchos se van con muchas ganas De adquirir un contenedor Nosotros ya estábamos averiguando el precio Para vivir Claro Sí, sí, sí Porque mucha gente te dice Tengo el terreno Y la verdad que no tengo tiempo por el tema De comprar los materiales Y encargarme de los albañiles Así que mucha gente viene Para vivir la experiencia Y se va también con la inquietud De querer comprarse uno Claro, empezar a averiguarse a ver Sobre todo las parejas jóvenes Que están empezando a querer construir Es que realmente como dijiste vos recién Uno mira los espacios Sí Sos una pareja, son dos Sí, sí, sí Tenemos la experiencia de unos chicos Que se compraron uno a partir de esto Porque lo que van a O sea, se van a construir una casa convencional El día de mañana Pero lo pusieron en la parte de atrás del terreno El día de mañana lo van a usar como un departamentito Pero hoy van a vivir en el contenedor Y más adelante van a ser una casa convencional Para cuando tengan sus hijos Y cuando necesiten más espacio Tema de servicios Esto ya más para vender el alojamiento Ah, los servicios que tengo Bueno, como te decía Tiene aire acondicionado O sea que tanto en invierno como en verano La pasas bien Tiene su heladera con freezer Bueno, lo filmaste todo Sí Cocina Después la intención es el año que viene Ya tener una pileta Ahora tenemos una pequeña pileta También, también la filmamos Estuvimos ahí en las reposeras Te lo pincho, pero bueno Para refrescar, si te digo Con los calorcitos de estos días Alcanza Bueno, parrillas En la noche está iluminado Bueno, el servicio también incluye Ropa de cama Desayuno También lo incluye Lo estamos viendo en este momento Y la verdad que está bastante, bastante bueno Ah, buenísimo Bueno, también lo hago yo Todo casero Los budines, la mermelada El pan Trato de que sea también Como los contenedores no son convencionales Me gusta salir de un desayuno convencional En el que podría ser facturas Donde comemos en cualquier lugar O en cualquier panadería Y me gusta hacer algo más hecho por mí Me gusta más La idea de la pileta Creo que también no va a ser Una pileta de cemento convencional Sino por ahí tengo la idea De hacer un estanque Como para que Nada sea tan convencional Ni la construcción Ni el alojamiento en general Digamos, ¿no? Que todo en conjunto sea Una experiencia diferente Que todo sea una experiencia diferente Y que por ahí Puede la gente Además de quedarse acá Comer acá Y pasar el día Acá en Olivera Que si bien no es un pueblo turístico En algún momento Ojalá que lo sea Porque estamos muy cerca De Tomás Jofré De Carlos Ken Y estamos a nada de capital Estamos a una hora A una hora Es verdad Estamos a 80 kilómetros Estamos en el kilómetro 81 De ruta 5 Bueno, Tami, muchas gracias Por tu tiempo Y sobre todo también Por ofrecer un lugar tan Como decís vos Fuera de lo común, ¿no? Fuera de lo convencional Pero a la vez que está increíble Es súper cómodo Y te agradecemos también Por todo el trabajo que estás haciendo Bueno, gracias a ustedes Por venir a visitarme Por contarle a la gente La experiencia De una nueva construcción De un alojamiento Que ofrece algo Un poquito distinto O esa es la idea Y bueno, contenta Con tenerlos acá Como huéspedes Y esperando que vuelvan Y esperando recibir A toda la gente Que quiera venir a conocer Encantados de recibirlo Muchísimas gracias Gracias, Alexis Bueno, guachines Espero que este video Más allá de que no haya sido ¿No? De un lugar específico Como, no sé Una ciudad O un lugar abandonado Tal vez como lo teníamos Acostumbrados en los videos anteriores Les haya gustado Les haya sido informativo Y hasta incluso Capaz que los motive Algún día Hacerse una casita De este estilo No sé, Peque ¿A vos qué opinión te merece el lugar? ¿Te gustó o no te gustó? A mí me encantó Es más, estoy pensando Que si en algún momento Me construyo algo Quiero que sea algo así Me parece muy cómodo El tema de Cómo ordenaron los espacios Para vos que sos chiquita Para mí va re bien Así que bueno gente Invitamos a todos Como siempre A que le den like al video Que obviamente Si les gusta también Que lo compartan Si conocen a alguien Que les pueda interesar Compártanselo Y obviamente para el final Pero no por eso menos importante Suscríbanse Y activen la campanita Que eso ayuda un montón A la difusión también De esta clase de videos Nada, gente Te saludo, nos vemos la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!